Mancuso también le trabaja a Maduro. El 28 de julio devastará a la ultraizquierda petrista y a la tiranía chavista. Columna de Samuel Hernández Mor. Admito que me sorprendió. No pensé que fuesen tan brutos. Como no ponen límites a la manipulación, terminan cayendo en la estupidez. Sabíamos que la principal misión de Mancuso consiste en empandar a los revistas. Lo que no imaginé es que le encimarían el trabajo de fingir viejas tramas conspirativas con el útil objetivo de desacreditar a la oposición venezolana ante los comicios del 28 de julio. La mafia Miraflores necesitaba sustentar la existencia de un imaginario plan para asesinar a Nicolás Maduro y atentar contra la estructura vital de su país, con la colaboración de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada. Y este gobierno debió ayudarles a preparar y escenificar un relato repleto de exageraciones, calones y falsedades. El Culebrón arrancó el 25 de junio. La corrupta vicepresidenta Delcy Rodríguez denuncia un supuesto intento de sus opositores para derribar el enorme puente de angustura y cortar un cable submarino de Isla Margarita. Las cantifescas pruebas que exhibe la desmiente. Pero la mafia Miraflores sigue convencida de que el pueblo tragará cualquier cretinés que vomite. 5 de julio. Las citadas autodefensas que dan la impresión de profesar un súbito respeto reverenciado hacia Petro y el dictador Maduro, emiten un comunicado denunciando que han sido contactadas por grupos de extrema derecha de Venezuela para desestabilizar al gobierno chavista. Aseguran que les pidieron atentar contra la infraestructura eléctrica de Venezuela, actuar en contra del presidente candidato Nicolás Maduro. Y en caso de que sea reelegido, infiltrarnos y organizar protestas y generar el caos en las calles. Justifiquen las revelaciones porque hacían salvar la democracia venezolana. En el siguiente capítulo, Maduro aprovecha la teatral programa de unas autodefensas de venidas en chavistas para vos esperar que, pese a que quisieron matarme una y otra vez, sus esbirros mediáticos aducen que nueve veces él seguirá en su batalla por el derecho a la paz. Debieron pensar que no resultaba del todo convincente la escena de las autodefensas y requerían reposar el argumento. Pensaron en el excomandante Salvatore Mancuso y lo hicieron protagonista de un episodio que dejaba al descubierto, de manera nítida, la participación petrista en la cadena de manipulaciones mediáticas. Mandaron a uno de tantos en la calle de Miraflores, Pedro Carvajalino, que funge periodista y es popular entre la satrapía, le tomó mamá, a entrevistar a Maikuso antes de abandonar la picota. El converso petrista, gestor de paz, respondió con calidez a todas las preguntas y el encuentro terminó ante las cámaras con una cordial despedida. Pero el resultado no agradó en Caracas y obligaron al esbirro a introducir un cambio. A continuación de la despedida, un aviso con fondo negro y letras narcas resala. La entrevista fue interrumpida abruptamente. Sin embargo, esto lo impidió que se completara. Enseguía otro de idéntico formato, anunciando 10 minutos adicionales en los que se revenan los planes de la oposición para asesinar a Hugo Chávez y generar caos. Se trata de un pegote en el que Mancuso, incapaz de responder sin leer lo que espera que diga, recurre a la virtual cóctel de mentiras y escasas verdades que le ha permitido salir de prisión, moverse por el país con un potente esquema de protección y gozar de revestimiento político. En el espacio añadido, grabado de manera virtual, habla de su entonces compañero Arias Lucas y su ilusoria trama para atentar contra Hugo Chávez. El personaje y sus intenciones fueron reales, pero Mancuso lo adereza con mentiras flagrantes para involucrar a líderes opositores, como Capriles o Mendoza, sumados a nombres de militares y empresarios. Puesto que no tienen como incorporar a María Corina Machado, en la inventada maquinación, meten una foto reciente de ella con el deportado Oswaldo Álvarez, mencionado por Mancuso. No satisfechos con la mera lista de nombres, el excomandante de las AUC transforma la supuesta conspiración propia de telenovela barata en una superproducción hollywoodense. Con los ojos fijos en el guión, lee que un grupo pensaba tomarse una base a él, otro asaltaría a Miraclores, y aún habría tropa paramilitar para hacer lo mismo con los comandos de la Armada, la Guardia Nacional, la ICIP y el Fuerte Tiuna. Contarían con apoyo aéreo, bombardearían Miraclores, provocarían un enfrentamiento entre Ejército y Guardia Nacional, conquistarían instalaciones petroleras y causarían un bloqueo aeronaval de Venezuela. Solo faltaba Tom Cruise en escena. Y vean qué casualidad. Pedro, radiante ante su proclama en la ONU, termina la semana afirmando que habrá que negociar con los herederos de las AUC, es decir, gaitanistas y sus primos de la Sierra Nevada. El último capítulo saldrá el 28 de julio y al final devastará a la otra izquierda petrista y a la tiranía chavista. El pueblo no les compró las mentiras.